¡Abajo los salarios de los directores, arriba los salarios de los profesores! Un grupo de estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán bloqueó las avenidas López Mateos y Jardines de San Mateo en ratificación del paro de labores, luego de que la noche de este martes 6 de abril, autoridades de dicha institución difundieron un comunicado sobre la reactivación de actividades para este miércoles. Las y los manifestantes exigieron mejores condiciones laborales para profesores y se pronunciaron en contra de la precarización de la docencia. La FESA Catlán tiene una matrícula de 23.000 estudiantes en 19 carreras profesionales con 1.920 profesores. Dentro del grupo de profesores que trabajan en la institución, había un adeudo a ocho maestros, pero dicho trámite administrativo ya se realizó y recibirán sus pagos la próxima quincena, informaron las autoridades universitarias.